Muy buenas tardes y bienvenidos desde Cartagena para vivir este partidazo, tercera jornada de la primera FEP, Odilo, Cartagena, Bombús o Bradoiro. Sin duda, un partidazo entre dos equipos, Cartagena que acaba de subir y otro como Bombús o Bradoiro que acaba de bajar. Se encuentran en esta categoría donde van a vivir una temporada con mucha igualdad. Vamos ya con el 5 titular, tenemos a Alberto Martín, con Gabriel Gil, con Rodgers, con Jordà y con Oguchuku. Estos son los 5 jugadores que van a empezar el partido por parte de Cartagena. Y en el conjunto de Bombús o Bradoiro, estábamos viendo ya los jugadores de los futbolistas en cancha. Estos son los jugadores que están dando la mano a los jugadores y la concentración antes de empezar el partido. Vamos ya preparados a Steven Leimani, Sergi Quintela, que apostó claramente por Obradoiro a pesar de tener ofertas de la Liga CB para seguir en la élite. Pero cree y quiere ser un referente para devolver a este equipo al élite. Leimani es el ex de estudiantes. Steven es que va a hacer el salto inicial y me gusta mucho lo que hace aquí la competición. Dándole la mano, Oguchuku y Steven aplaudiendo. Y para este chaval que ha dado el balón, esto no lo olvida. Es un día importante para él. Aplaudimos desde aquí la iniciativa. Todo a punto para empezar aquí con Andrea Orecchio en la realización. Y ahora dando arcilla las repeticiones. Y ha pegado el espectáculo desde Cartagena. Primer balón para Leimani. De momento defensa individual. Leimani presionando toda la cancha por Jorda. Steven saliendo de la zona. Movimiento, lanzamiento de tres con el foco y anota. Madre mía, esto sí que es tener confianza. El lanzamiento de tres. Pues anotando el triple, Mikovic desde la esquina con la luz del sol en la cara. Los rayos del sol. Ahí enfocando el primer triple, la primera que ha estado obrado. Y no, jugando ya Jorda moviendo interior. Oguchuku a punto de hacer pasos. Posteando ahí delante de Steven. Buen movimiento, no anota. Y por detrás vamos a ver que acaban de parar el partido que ha pasado. No se da cuenta ahora que es lo que le está diciendo Mikovic. Le estaba hablando con el árbitro y era que en el movimiento Guchuku se había hecho daño. Y habían parado por si acaso. Hacía un gesto de dolor. Queda todo en nada. El pase interior. Porque bien el error defensivo. Mikovic otra vez anotando 0-5. Y se ha despistado absolutamente a defensa de Cartagena. Ahí se ha despistado Gil. Posteando ahí esta situación. Atacando, pintando, pintando. Jorda, que acaba de pisar. Y va a ser balón otra vez para Obradorio. Madre mía, qué forma de empezar. Con nervios Cartagena en una muy buena entrada aquí. En el Palacio de los Deportes de Cartagena. Cuando Leimannis. Cartagena se tiene que enganchar como sea el partido. Buen ambiente. Leimannis para Stevens. Una mano exterior, pero de momento no tira. La penetración en esta cocina de Davison. Y el taponazo. Excelente el tapón. Qué bien que ha salido la ayuda. Movimiento para Jorda. Jorda, buscando el bloqueo. Yuguchuku. La penetración, el pase con un bote. No hay control. Y vuelve a perder el balón. Pues ahí. Cómo salda. Cómo aguanta ahí. Y cómo le acaba Rodgers haciendo un taponazo. 0-5. Dos minutos sin anotar Cartagena. Cuando. Muy lejos del aro. Saliendo Davison. No anota el rebote. Es para Alberto Martín. El ex de Prat-Juventud. Saliendo el pase interior. Pero Uchuku. Madre mía, qué jugadón. El aliup en el aire. Parecía que se había hecho daño. Pero era táctica de engaño. Espectacular. El salto y el pase sobre todo. De Alberto Martín. La falda la reconoce ahora Jorda. Nos da el pase milimétrico. Y le tiene que correr. Le tiene que correr. Erucuchuku a Stevens porque es mucho más rápido. Leimannis. Buscando otra vez a Davison. Davison para Sergi Quintela. Otra vez moviendo el balón para Leimannis. Leimannis interior para Stevens. Y el taponazo. Espectacular. Cómo ha saltado el timing de salto ideal de Gil. Y le clava el tapón. Le aplauden desde el banquillo. Porque madre mía, qué tapón. Qué tapón se ha llamado Stevens. Ahí Sergi Quintela que le está intentando animar. Vemos ahí la repetición que nos regala Dan García. Y cómo lo engancha ahí arriba. Impresionante. El taponazo que le ha hecho. Sin pensárselo. Gabriel Gil. El ex de Canoa, entre otros. Bien, lo disfrutamos en San Antonio. En Ibiza. Movimiento lanzamiento forzado. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Triplazo de Jordá, madre mía. Qué confianza el lanzamiento. Punteado de Alex Jordá. Y jugando a Steve. 5-5 en el marcador. Extrapasa Sergi Quintela. 3-3-3-3-3-3-3-3. Triplazo, triplazo, triplazo. Cómo ha empezado el partido. Espectacular. Nos lo estamos pasando en grande aquí en la Liga Plus. El movimiento de Jordá. Jordá atacándose al siguiente. La Guchuk se la juega de tres. Queda corto el lanzamiento. Ya lo comentamos en el primer partido. La mecánica de tiro es un poco ortodoxa. Pero le funcionó en el primer partido que ganaron en casa. Ha fallado Leimannis. El triple. Ahora moviendo la rotación. Stevens. Y otra vez otro trapón. Madre mía. Stevens va a coger ahí. Un poco de miedo. Contraataque. Qué bien parcial de 7-3. Ha fallado. Ha fallado. La penetración Gil. Inexplicable. La confianza. El desgaste físico. La tensión. Y una de ahí la falta de Alberto Martín. Cómo ha podido fallar. Se pone las manos en la cara. Pero no pasa nada Gil. Esto lo único que tiene que servir es para defender fuerte. Vamos ahí. El taponazo otra vez. Madre mía. Stevens. Segundo tapón. Y ahí vemos cómo. Mira que no venga nadie. Y cómo no deja el balón al tablero. Ha faltado ahí confianza. Stevens. No anota. Stevens de momento bastante mal. En cuanto a selección de tiros del norteamericano. 25 años. 2 metros 13. Fallando ahí. Alberto Martín. O Choco. Canasta. Canasta. Este jugador va a hacer carrera. Porque realmente. No solo porque el nigeriano aún sea joven. Este es el 96. Porque es un jugador que compite 2 metros justitos. Stevens se la juega de 3. Madre mía. Todo lo que está haciendo de momento. Está encadenando errores. Sergi Quintera. Leymani. 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 Se la juega de 2. Vaya manita. Vaya manita. Vaya manita. Yo creo que ahí Gonzalo Rodríguez está aguantando. Stevens demasiado. Yo hubiese puesto ya a Stevich. No anota. Rebote largo. Es para Davison. Sale rápido en transición. Davison. 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 No vale la opción de tiro. La falta de anterior iba a ser la segunda de Alberto Martín. Pues se va a ir Stevens. Nos ha leído el pensamiento Gonzalo Rodríguez. Se va Stevens al banco encadenando demasiados errores. Debuta en el partido Oliver Estevich el serbio. En el momento en que llegamos en el ecuador de este primer cuarto. Va a ser el balón de banda. Y Davison ya lo vimos la temporada pasada en Alicante. Que si se calienta, cuidadín. Peligro. Quintela. Uno de los hermanos Quintela. Su hermano Eric aún sigue en Lugo. Movimiento y Canastón. Canastón. Con qué tranquilidad ha hecho el movimiento Mikovic. Excelente porque ha recibido. Ha aguantado. Ya lleva siete puntos. Alberto Martín sacando para el tiro. No anota ahí. Smallwood. El ex del Plata Juventud. Sergi Quintela. Movimiento. Se le escapa. El balón lo recupera. Sergi Quintela. Bloqueo de Oliver Estevich. El pick and roll. Pero ha hecho el pase picadito. Ha tocado con el pie. Se va Alberto Martín al banco. Se va Alberto Martín al banco. Importantes. Las dos faltas. Del base madrileño. Y de momento 7-12. Había empatado el partido. Pero Obrador ya lo hemos dicho muchas veces. Mucho talento. Sergi Quintela. Movimiento. Lanzamientos de tres. No anota. El rebote para Oliver Estevich. El pase para Alemanes. Extra paz para Sergi Quintela. Como rompe el pase para Estevich. Hace saltar al defensor y acaba anotando. Tiene que parar el partido. Jordi Juste porque Obrador se está demostrando ahí el talento que tiene. Con qué facilidad está jugando. Buena rotación de balón. Buenas situaciones. Y del empate a 7. A este parcial. 7-0 de parcial. Como Alex Jorda que va a sacar de fondo. Contra también Alex Galán. En el conjunto de Obrador. Que Gonzalo Rodríguez tiene piezas importantes para hacer rotaciones. Baja de balón. Buscando el pase para Van Eyck. Jorda. Jorda extra paz en la esquinita interior. Se anticipa Galán. Qué bien que lo ha hecho ahí Galán. Cómo le ha ido esta situación. Posteando ahí Estevich. Estevich movimiento hacia la finta. Lanzamiento y saca la falta. No, no. Son pasos. Un árbitro ha pitado pasos. El otro ha pitado falta. Vamos a ver a quién hacen caso. Pues dicen que ha sido pasos. Antes de la falta. Antes de la falta. Ha habido pasos de Oliver Estevich. Dicen que ha movido el pie de pivote. A ver si podemos recuperar esta acción. La repetición de la jugada de Oliver Estevich. 7-14. 7-14. Gerard Blatt. Se la juega de tres Blatt. Y el triple de Gerard Blatt. Triplazo, 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 triplazo de Gerard Blatt. Reduce diferencias. 10-14. Va para afuera. Buscando extra paz. La penetración de Millán Jiménez. Y no ha podido controlar el balón. Va a ser balón de fondo. Madre mía, cómo está el partido. Con qué intensidad. Con qué agresividad. Lanzamiento de dos. No. Buscando la tabla. El rebote es para Cartagena. Va a intentar correr otra vez. Gerard Blatt se la vuelve a jugar. No anota. Molwood no anota. Y no hay falta, dicen los árbitros. Aguantado ahí. Protesta Jordi Justi también. La grada. Y va a jugar largo Bradolero. Últimos dos minutos y medio de este primer cuarto. En tela. Enseguida vamos a arreglar el marcador sobreimpresionado. Canastón, 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 canastón en la penetración. Cambio de mano. Quedan dos minutos siete segundos. A pesar de que en el marcador sobreimpresionado ponga 20 segundos. Ahí vuelve a robar Galán. El pase largo para Leimannis. Leimannis se frena. Leimannis bloqueo interior. Qué bien se le escapa el balón. Ya habla de la transición. La falta es muy clara. Y se estaban planteando ahí si había antideportivo o no. Pero los árbitros dicen que no. Le pide perdón. Sergi Quintela ha hecho una falta perfecta. 1'51. Ahora ya lo tenemos solucionado. Gran trabajo de todos los compañeros de aquí en la Liga Plus. Para regalaros lo más importante. Que lo tengáis todo. Que no os falte de nada. Va a sacar de banda. 10'16. Movimiento de Jarablat rompiendo el reverso. Y el pase se ha ido muy lejos. Lo han cerrado. Estaba solo en la esquina Cabrera. Pero el pase demasiado bombeado. Millán Jiménez buscando a Varela. Bajando el balón el chileno. Varela la ex de estudiantes. El pase para Millán Jiménez. De la huela. 3-3-3-3-3-3-3-3. Triplazo, 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 triplazo de Millán Jiménez. Muy bien de momento. La cesión tiene que ser un gran fruto. Ahí sacando el balón. rotación Cabrera, Cabrera se ha dudado Cabrera extra paz para el lanzamiento de la esquinita de Rigo 3-3-3, perdón de Van Eyck y el triple de Van Eyck Van Eyck que acaba anotando desde la esquinita buen lanzamiento, buena rotación el de los Países Bajos que anota, porque tenía un 20% en triples Aizgalán, no anota era un buen tiro, rebote para Cartagena que corre Vlad, la falta otra vez es de Varela madre mía, que intensidad en el lanzamiento de Van Eyck que hemos dicho Rigo porque estaba ahí llegando a puntear primero Rigo que le deseamos mucha suerte es una una carrera que ha tenido mucha mala suerte con las lesiones jugador excelente mejor persona sin duda movimiento de Smallwood Canasta excelente cargando con el cuerpo muchas veces estos jugadores les va mucho mejor tener a alguien para anotar el contacto que intentar uno contra uno última posesión Cartagena con una falta para hacer antes de entrar en bonus penetra Galán Galán sacando pintando la penetración demasiado fácil pero por qué no gasta la falta la ganasta del chileno Varela por qué no ha gastado la falta Cartagena por qué no ha gastado la falta Cartagena y ha permitido una penetración una bandeja desde debajo del aro y esto no es una cuestión de Jordi Juste es una cuestión de los mismos jugadores que tienen que leer esta situación 15-21 aquí en Cartagena donde también existe la Kiss Cam los besitos entre el público a mí me encantan no los besitos me encantan estas imágenes porque así de esta forma el público que hay de todas las edades se lo pasa en grande no solo la experiencia de baloncesto la experiencia de ir a un partido de baloncesto de primera fe penetrando el lanzamiento no anota ha forzado ahí Cabrera se la juega Vanek no anota rebote se le escapa se la queda Varela y este viste que ha recibido un golpe en la nariz en los dientes se está mirando si los tiene todos le enseña al árbitro le dice sí no lo tengo no lo tengo no lo tengo no sé si lo tiene vemos que ahí este Beach ya no estaba yendo a rebote es un guerrero eh lo veíamos ahí con la mano en la boca y si si tiene que ir pero como ha salido ha seguido luchando ha visto de reojo el rebote vemos ahí la repetición donde está ahí ahí vemos que con el codo sin querer Garuba que se ha tenido que ir al banquero vemos ahí en el fondo de la imagen Garuba con en el codo del golpe que le ha metido a Stevich involuntariamente evidentemente pues se debe ir porque estaba sangrando recupera el balón cartagena se engancha el partido cartagena 18-21 tras el triple de Vanell que es el segundo que nota en el partido de hoy de momento partido vistoso jugando Vanella falta personal en el bloqueo es en ataque y recupera el balón cartagena 18-21 primero en el bloqueo ciego cuando Alberto Martín buscando otra vez balón para Germansson Germansson a media cancha a punto de hacer campo atrás había pisado pero ya había dado el balón Alberto Martín y se para otra vez hay falta personal Jorge Baena indicando que la falta había sido Miran Jiménez vemos ahí que le está cogiendo en esta acción y claro está delante está delante Baena está delante de esta acción donde estaba cogiendo Germansson empata al partido y además recibe la falta personal es un 3 más 1 del hombre de la cinta de las gafas Germansson vemos ahí como sale del bloqueo con superioridad y Miran Jiménez que acababa de hacer la falta que venía picado le hace una falta llegando tarde y ahí se ha equivocado Miran Jiménez 21-21 y puede poner por delante Germansson a su equipo Alberto Martín que no para de hablar con los árbitros y Germansson porque tiene que marcar diferencias con mucha experiencia en la liga se pone por delante la cancha de Cartagena Rigo con el balón volviendo para Varela de momento no ha vuelto ni Estevich ni Garuba tras el choque de codo con diente la falta personal ahora González dice que no no lo ve claro Romeo Rigo para Alex Galán Varela Stevens está esperando ahí el balón recibe ahora y ahí molestando 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 no tiene el control y otra vez estos jugadores como Stevens 25 años con la cinta en la cabeza con el logo de la NBA lo que tiene que hacer es ponerse el logo de la primera FEP y demostrar en la primera FEP que puede tener calidad los sueños de NBA están muy bien pero no todo el mundo Jordi Fernández no todo el mundo puede conseguir el sueño de la NBA ahora falta personal van a ser dos tíos libres pues ahí como Galán intenta cortar y ahí llega tarde llega tarde la ayuda Galán se queja y van a ser dos tíos libres para Van Eyck que está siendo también porque está desequilibrando dos de tres en triples de momento en el partido de hoy dándole dándole equilibrio al equipo vaya al primero coge aire ahí van Eyck consciente de uff pues tiene que coger un poco más de aire porque sin duda es una de las imágenes de la jornada en esta tercera jornada de la primera fe lo veremos repetido no le ha picado ningún mosquito el tiro libre de Van Eyck no ha tocado en el aro cuando Varela cuando haya un parón recuperaremos este tiro libre de Van Eyck porque el partido no se para siete minutos cincuenta segundos para llegar al descanso Tomeo Rico que pide un bloqueo directo pide movimiento de sus compañeros todo el mundo muy encallado Varela se la juega de tres otra agua a pesar de que esto era un tiro de tres Tomeo Rico estaba intentando buscar una situación ahí vemos el tiro libre Adán García como siempre nos regala madre mía que difícil es no tocar el aro que difícil Van Eyck que va a intentar cambiar esta situación lleva dos de tres en triples y cero de dos tiros libres uno agua madre mía el taponazo de Stevens sobre Alberto Martín recupera queda un segundo se la juega de tres tampoco llevamos dos aguas seguidas en tiros de tres sale rápido Varela Varela moviendo está solo en lanzamientos de tres como se puede dejar solo Davison puedes dejar solo a mucha gente pero a Davison segurísimo que no esta metralleta este referente Davison anotando sus primeros puntos con este triple en transición estaba solo Bradley James Davison la temporada pasada en Alicante dio un recital lo vemos ahí esta temporada 43,4% en triples y le dejan solo yo creo ahí ha habido un despiste importante está con nueve de 19 triples de esta temporada ahora Cabrera coge aire no quiere que se repita lo de Banik la nota primero 23-24 ha llegado al descanso el partido entre Morón y Oviedo 50-42 está ganando de momento el conjunto de Sevilla Morón de la frontera se va al banco Cabrera y va a sacar de fondo presionando toda la cancha 24-24 vemos ahí ha vuelto a cancha Garuba con esta protección en el codo izquierdo vemos ahí esta es la imagen excelente lo realizado como siempre en los detalles vemos en el brazo derecho izquierdo perdón como Garuba y va esta venda ha fallado el lanzamiento cuando Alberto Martín 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 se abre Banik le dice que se envuelve a todo el mundo Garuba explosividad Garuba se cae el balón lo recupera Obrador y lo había patinado sale rápido lanzamiento de 3 no anota rebote largo para Davison Davison doblando pintando el triple moviendo para Rumeu Rumeu Rigo y Stevens que está ahí con muchos problemas Davison no anota rebote Stevens 2 más 1 lo estaba intentando absolutamente todo Jorda pero es que la inferioridad física lo vemos ahí que difícil que tiene que ser luchar y al final estaba ahí debajo pues haciendo lo que podía pero es que es imposible frenarle se va a Banik vuelve en el juego interior Uchuku y ahí Alex Yurda le dice que sin al árbitro la falta era muy clara 24-26 6 minutos se va Tomeo Rigo vuelve Sergi Quintela y ahí con el pelo no se ve el logo de la NBA pero lo lleva ahí en el frente tiro libre para Stevens fallando rebote para Garuba no ha vuelto a la cancha Oliver Stevich 5 minutos y medio Garuba moviendo para Hill Hill otra vez para Jorda 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 el pase interior muy forzado Leimani recupera el pase para aquí punto de perder pues pierde el balón se ha emborrachado ahí Mikovic y ahí sí la transición es brillante se cuelga del aro Uchuku 6 puntos para él vemos ahí la repetición despacio 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 y para abajo no ha sabido hacer la falta está en bonus Obradoiro 26-26 y tiene que parar el partido Gonzalo Rodríguez porque su equipo no está siendo regular vamos a repasar algunos datos estadísticos del partido que está jugando Morón lo comentábamos 8 puntos para Tumba 7 para Max 7 para Tamba 6 para Guadio y 8 para Marín el mejor de momento Max con 7 puntos 3 rebotes ahí vemos los aficionados de Cartagena y Alberto Martín al mando como buscando la salida 3 más 1 de Hermanson que claramente estaba ocupando el cilindro de Hermanson en el tiro ahí la respuesta de Davison con qué tranquilidad se levanta y anota en Oviedo 21 de Valinotti 8 de Mikel Sanz 7 para Bersi y el resto nada el resto nada tendrá que mejorar muchísimo el equipo de Javi Rodríguez si quiere evitar sufrir porque de momento la situación es que no han ganado ningún partido Oviedo Morón y Puzcoa Cantabria y Alicante pero claro Morón puede sumar hoy la primera se puede quedar con el grupito de equipos sin conocer la victoria aún movimiento Davison el pase para Stevens ahí haciéndose grande y anota muy bien no se ha precipitado ahí ha aguantado la posición yo creo que el bote igual no era ni necesario pero acaba anotando Stevens que verdad la fase interior cuando en el poste abajo Chukwu atacando Steven lo saca de la zona canasta muy bien muy bien la sensación de que está dominando ocho puntos ya para Uguchuku gana viene el fondo a Garuba tapón tapón excelente de Garuba como ha rectificado la posición y como se la ha comido Davison como le ha metido la mano el taponazo de Garuba Edic Garuba formado en el plantel del Madrid falla ahora Cartagena hermano de Guzman internacional madre mía que robo de Aljorda la falta de comunicación entre los jugadores Dobradoiro y la canasta se pone por delante Cartagena de momento no está dando resultado el tiempo muerto de Gonzalo Rodríguez como se pone de espalda ahí Davison llegando tarde que mal ha defendido por cierto Deimanis Deimanis moviendo para el lanzamiento de tres de Mikovic no nota hay flopping dice el árbitro y la transición taponazo dicen los árbitros que van a ser dos tiros libres dicen que no que hay falta vamos a ver la repetición yo creo que es tapón yo creo que es tapón Mikovic salta yo creo que es tapón Mikovic no para de protestar porque creo que lo ha pillado arriba lo ha pillado ahí vemos la repetición en el cuerpo no hay falta y no no es tapón 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 esta punta pon taponazo porque ha habido técnica por protestar creo que en este caso justificada la protesta sé que es muy complicado para los árbitros pero es que en la repetición aquí en la Liga Plus muchas veces tenemos la suerte de que no tenemos no tenemos dudas y en la repetición hemos visto claramente ahí Adán García nos pone la repetición repetida además donde se ve claramente que toca balón toca balón pues técnica y además los dos tiros libres 31-28 sigue ampliando la diferencia Cartagena ahora falla el primero Dick Garuba a ver segundo tiro libre anotando se queda presionando toda la cancha porque Cartagena lleva solo dos faltas quedan tres minutos y medio y Jordi Yuste que lo tiene claro a presionar el técnico de Catalán la falta la tercera de Cartagena y llega Blat ahí también sumándose otra vez de robo y el mate canasta de Jordi excelente como está trabajando Cartagena que igual que en su debut vuelve a demostrar ahí vemos líneas defensivas es que está con una falta aún para hacer antes de entrar en bonus la penetración y el canastón de Sergi Quintena allá voy lanzamiento muy forzado ahí sí que ha intimidado un poquito el pase ahora la falta de Garuba es la cuarta de Cartagena estuvo Jordi Yuste en Suecia después se fue a Finlandia antes de volver para entrenar primero a Navarra y después coger Cartagena entrenador del mismo sitio que Joan Peñarroya de Terrassa 46 años y un loco de baloncesto como no puede ser de otra forma los que se atreven a salir fuera que esto ahora no es tan complicado como antes pero también se tiene que hacer Finlandia es Suecia movimiento Sergi Quintena Davison interior para Stevic 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 corto el gancho el rebote para Cartagena que sale en transición 2 y medio Jarablat movimiento Jarablat rompiendo la zona Uchuku que bien no anota pero que bien como gestiona esta situación de fuera hacia adentro y con la rapidez que tiene vemos ahí que podría hacer pasos podría hacer falta de ataque pero como ahí con el cambio de de dirección no pierde el contacto y Oliver Stevic que hace la primera falta personal fallando el primero ha fallado el primero Uchuku y falla el segundo rebote para Oliver Stevic cuando hay manis hay manis que de momento no ha aparecido Davison para Oliver Stevic quedan 5 segundos de posesión se agota se agota Davison tiene delante Cuidadín Cuidadín se agota tiene que lanzar Leimani vaya mega triple de Leimani espectacular en el último segundo literal prácticamente sobre la bocina el triple bombeadísimo prácticamente el balón ha tocado en el techo el triplazo de Leimani se pone a 1 Bradoiro y ahora falla el triple Cartagena 1 y medio se puede poner por delante otra vez Bradoiro 3, 4, 3, 3 Stevic buscando la salida de Sergi Quintela Quintela abriendo para Leimani no anota rebote rebote que es para para Cartagena y Mikovil está diciendo si yo toco el balón para para adentro y el jugador de Cartagena para afuera para nosotros es lo que dice él madre mía pero no le puedes dar el balón así delante de Davison ahí Gil no puede ser tan blandito dar el balón así tan rápido y ahora el blad zurdo es zurdo es zurdo y ahí o no hay scouting o no escucharon en el scouting porque a ver está penetrando por la por la izquierda y tiene espacio Sergi Quintela la falta es muy clara y van a ser dos tiros libres Smallwood ha intentado aguantar y hay falta personal se ríe pero la falta es muy muy clara vemos la repetición como con la mano va al contacto y ahí es donde donde se equivoca primero dentro y el speaker que ahí por ruido no será segundo también lo anota y se pone a uno otra vez último minuto de este primer tiempo 3-6-3-5 Cartagena que tiene el partido ya allí donde quería volador que está intentando reaccionar antes de llegar al descanso y va moviendo para barrera Gil Gil haciendo pasos ha movido el pie de pivote si vemos la repetición veremos que hace ahí los pasitos y se van los pies vamos a contarlos 1-2-3-6-6-6 claramente son pasos en la repetición no nos deja ninguna duda Estevich Estevich que no mira el aro Intentando sacar a Smallwood De la zona Que buen pase Canasta Que listo que es Estevich Que podía haber lanzado Nada más recibir Porque Smallwood no llegaba Pero a pesar de esto No ha lanzado pensando Que le iban a hacer el tapón Aguanta paz De Y es un tío que yo creo que el serbio Ha sabido suplir Sus Su falta de centímetros Con inteligencia Y hemos visto ahí por ejemplo Como sabe lanzar protegiendo Y sacar la cara Se pone por delante Obradoino Veremos si Consigue ahora Cartagena Y irse al descanso Por delante pero de momento Siendo justos Cartagena ha jugado mejor En esta primera parte 36-37 5 de 11 en triples Para el conjunto local 5 de 15 En triples para Obradoino En el rebote ganando El equipo gallego 17-19 Y en tiros de 2 también Flojito los dos 8-18 Obradoino Y 10-20 Un 50% solo Obradoino Vamos a ver La pizarra que ha preparado Y Yo no lo diría usted Davison 3 puntos solo Lleva 1 de 6 en triples Un jugador que es Referente Uno de los mejores contratos De la LEP De la primera FEP Perdón Cuando Alberto Martín Está en bonus de falta Sobradoino Solo quiere un tiro Juste Alberto Martín Small boot 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Triplazo, triplazo, triplazo Small boot No porque sea pelirrojo Pero parece a veces Víctor Clave En la forma de juego En la forma de correr En la forma de lanzar El triplazo Que acaba de conseguir Con la pizarra Que ha funcionado Thomas Bryan Max Small boot El francés Vemos ahí La mecánica Perfecta Saca de fondo Leimannis Le cierran Stevich La Stevich Interior No anota ahí El tiro Galán Y termina la primera parte 39-37 Perdiendo de 2 Monbus Obradoiro Ganando de 2 Odilo Cartagena Los mejores De esta primera parte Sin duda Alex Yorda 8 Ucuchuku 8 Y 6 para Baneik Con 2 triples Por parte de Monbus Obradoiro 9 puntos para Sergi Quintela Como siempre Este no falla Y 7 para Mikovic Que han llegado Nada más de empezar El partido Descarga Descanso 39-37 Nosotros aquí En la Liga Plus Nos tomamos un pequeño Descanso Orecchio En la realización Y Adán García Las repeticiones Empieza el espectáculo Va a seguir En este segundo tiempo Jugando Leimannis Lejos Recibiendo Steven Steven Buscando El pase otra vez Para Mikovic El lanzamiento Es de 3 Y canasta Canasta de Leimannis Cuidadín porque Leimannis ha estado Muy parado Muy desconectado Durante la primera parte Pero hemos visto Que el talento Aparece en el momento Menos adecuado Para su rival Leimannis que ha hecho Un triple impresionante En el último segundo En la primera parte Y ahora Que vuelve a anotar Es su segundo triple Dos de cuatro Hermanson no anota Con la zurda Era un buen tiro Desde la esquina Leimannis había llegado A puntear Pero no había podido Y ahí la falta personal En la transición No, no El problema es que La red estaba enganchada Y han parado partido Para poner bien la red Sigue con los 21 segundos De posesión Leimannis Buscando Davison Davison para Sergi Quintela Vaya tridente En el perímetro Que tiene Obradoiro Mikovic Llega tarde Pero Ahí se ha hecho daño Van Lick Se ha hecho daño Van Lick Vamos a ver si paren En el partido Hermanson se la juega De tres No anota Luego de Stevens Y van a parar el partido Porque es que Van Lick Se ha hecho daño Vamos a ver Que es lo que le pasa Al jugador De los Países Bajos Porque cuando ha ido A hacer el tapón Se le ha salido Yo creo Ha tenido una Sensación de Vamos de ahí Como se está tocando El hombro Y cuando Veamos la repetición Del tiro anterior Cuando ha ido A hacer el tapón Lo ha tenido claro Ahí Veremos como Le da El pase Y cuando Le va a lanzar Ahí Ahí es donde El mismo jugador Se resiente Y aunque Te vuelva A sitio El dolor Es importante Vemos que puede Mover el brazo Pero Prefiere Irse al banco Claro Es que Esto realmente Te genera Una situación De alarma Y de inseguridad Puede mover el brazo Esto es positivo Pero se va Hacia El vestuario Van Eyck El hombro Lo tiene así En su sitio Pero Claramente Y lo hemos visto En la imagen Él se da cuenta Rápidamente De que Había Tenido Una situación De que se la salía Y se la ha vuelto A poner a sitio Pero no para continuar Creo que Lógico que Antes de Tomar riesgo Eymanis se la juega El 3 No nota Antes de tomar riesgo Mejor Explorar Y asegurar Falla Pero lanzando Desde prácticamente Su casa Desde Desde muy lejos Tiene que intentar Trabajar más Obradoiro Para Contraer buenas situaciones De tiro Porque Está lanzando Muy lejos Impresionante El triple De Garuba En el último Segundo De posesión Se ha levantado Ey Garuba Y la Calasta Ahora con buena Posición defensiva Son los primeros Puntos de Garuba La penetración De Sergi Quintela Abriendo Extrapaz Se la juega De 3 Mikov No nota Y el rebote Vuelve a ser Para Gil 4-2 4-0 Hermanson Que bien La penetración De Hermanson Además Encontrando espacio Para poder lanzar Con la zurda Ahí no tiene Capacidad de error Steven Muy lejos del aro Ahí no hace daño Steven Volviendo para Sergi Quintela Que pide el bloqueo Pero no hace el bloqueo Steven Votando 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 Muy complicado Y suerte que ha hecho La falta ahí Gil Porque estaba Votando la posesión Vemos ahí Que va votando Y un jugador de 2-20 Ahí votando Muy, 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 muy Arriesgado Emanes Cuando Quintela Que bien Impresionante Quintela Que con el primer Con el primer Bote Y había ganado Un metro A González Alberto Martín Pierde valor ahora Pone la mano A perder Garuba Al pasera Un poco Arriesgado Otra vez Vuelve ahora Vanik Que está haciendo gestos El pase interior Y falla Desde abajo Madre mía Falta técnica Alberto Martín Falta técnica Por flopping El árbitro Estaba delante Lo tiene clarísimo Falta técnica Alberto Martín Veremos la repetición Ahí debajo Del aro No hemos visto ahí Vemos que hace el flopping Y además Está protestando Y la técnica Pues va a ser Tiro libre Para Davis Vemos a Vanik Ahí en el fondo De la imagen Con las cuerdas Para intentar Muscular Vaya el tiro libre Davison Hoy no tiene el día Davison Va a ser balón Para Cartagena Había parado el partido Se ríen los jugadores De banquillo Y hablando Con Jordi Y usted Vemos ahí La imagen De Vanik Que estaba Con las gomas Intentando Coger Fuerza Canastón No se sale Madre mía Germán Se lo estaba haciendo Todo bien Y se le ha salido Quintela ahí Quien perdone más Lo va a pagar Le pone la mano Que bien Que ha robado ahí Nikov se ha confundido No ha jugado bien Y vuelve a robar la cartera Davison 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 La falta de Hill Madre mía Que minutos ahora Despropósitos Entre los dos equipos Espera el Vlad Ahí Esperando su momento Y vemos ahí como el fisio Le dice Ok Avanik Está ahí En una esquina Del pabellón Con las gomas Pasa por el medio Penetrando Canastón Canastón De Davison Yo creo que Davison Se ha picado Ha dicho Tengo que dar un paso Hacia delante Garuba No hay falta de ataque No hay falta de defensa Ahora el tapón A Steven Y además Garuba Le lanza al cuerpo De Steven Que no me toque Que no me toque el balón Ahí que estábamos Observando ahora El trabajo que estaba haciendo Y Banik Dice que quiere volver Pero de momento No volverá Garuba Que bien Que difícil Que es esta acción De Garuba Como penetra Como rectifica En el aire Cambio de mano Esto es significación Vemos ahí Como cambio de mano Y la deja Justo desde debajo Evitando el tapón De Stevens De Imanis Vuelve a ponerse Por delante Cartagena Interior de Stevens Se anticipa muy bien Se anticipa muy bien Sale rápido en transición El pase para Garuba Se la ha jugado de tres No a la otra Pero estaba bien jugado Cabrera había robado La cartera En el juego interior A Obradoiro Y ahora Leimanis Que quiere asumir Leimanis abriendo Sergi Quintela Encuentra espacio Interior para Stevens Se le escapa el balón Pero es que Sergi Quintela Fijaros Que Stevens estaba protestando Pero Quintela Ahí va lo suyo Que has perdido el balón No protestes Sigue, sigue, sigue Y ahí recuperando el balón Para anotar la canasta Y empatar el partido 4-6, 4-6 Cabrera con el balón Atacando Cabrera Lanzamiento muy forzado Aguantando bien Ahí Leimanis Pero no puede controlar el balón Se le escapa a Stevens Que se va a ir al banco Se le va a ir al banco Vamos a ver a Stevich Evidentemente que Stevens es un jugador Joven Que No tiene la experiencia De Stevich Pero yo creo que Bajo mi punto de vista Stevich Le da otra Otra solidez al equipo Que tiene que mejorar Stevich Stevens Y que Gonzalo lo tiene que meter Para que juegue a confianza Seguro Pero Ahí tiene que Intentar Ser más sólido Stevens Sobre todo debajo del aro Donde Tiene que dominar Alonso Rogers Buscando El pase para Millán Jiménez Interior Alex Galán Alex Galán Alex Galán A punto de hacer pasos Y al final hace pasos Al final hace pasos Atención Atención porque Van Lick Va a volver a cancha Lo hemos visto ahí Haciendo el sprint Desde la esquina Donde estaba Y Van Lick Que dice que sí Que está preparado Va a volver Yo creo que lo mejor Que le puede pasar Es que vuelva Y que no tenga Malas sensaciones Ahora Lógicamente Ahí vemos Los pasos son muy claros Va votando Para Ahí va moviendo Los pies de pivote Se le va Pero mucho Y ahora lo que necesitamos Que Van Lick Más allá de que Anote o no Que no tenga miedo Falla el triple Ahora Cabrera El rebote de Galán Sale rápido Leymannis El rebote había sido De Millán Jiménez No de Galán Solo Leymannis Solo Leymannis Falla Leymannis Y el rebote de Van Lick Pues mira Primera acción positiva Cabrera Moviendo el balón Para Jorda 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 Con problemas En las líneas De Pase Falla el triple Ahora Cabrera Desde muy lejos Lucha Balón Madre mía Este tercer cuarto Poco baloncesto Estamos viendo De la madre mía Que Festival Que festival De este jugador 15 puntos 5 de 5 En tiros de 2 1 de 1 En tiros de 3 2 de 2 En tiros libres 3 rebotes 3 asistencias 22 de valoración Para Sergi Quintela Que Lo hemos dicho Quiere ayudar A Obradoiro A volver A la élite La liga CB Podría haberse ido A la liga CB Porque tenía ofertas Pero Quiso estar en Obradoiro Y está liderando A su equipo 4-4-4 Perdón 4-8-4-8 2-46 ¿Cuánto smallboot? Error defensivo ¿Cómo le pueden dejar Solo viniendo Del triple Que había anotado Anteriormente 51-48 Triplazo de smallboot Y además Sacando de fondo Demasiado fácil Varela El chileno Moviendo el balón Para Quintela Quintela Intenta la penetración Abriendo para Galar Está solo Ahí al tiro El rebote para Yorda Yorda que corre Yorda que se frena Yorda que dobla Balón Otra vez Smallboot No anota El rebote para Quintela Que va a poner La quinta marcha Quintela 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 Se frena La devuelve Galar Y va a jugar largo Quintela Madre mía Madre mía Repite la misma situación Pedía ahora falta Personal Y lo que se lleva Es una técnica Pedía falta personal Y ahora lo que se lleva Es una técnica Sergi Quintela El Referente Sergi Quintela Que acaba de Ver la falta personal Perdón La falta técnica Por protestar Vimos ahí No sé si es falta O no Pero técnica Lo es seguro Porque está Protestando directamente Delante del árbitro Yo no la he visto La falta Es cierto Que llevaba Seguramente Un poco forzado Y Yorda Anotando 5-2-4-8 Cartagena Más 4 Vamos ahí La repetición Pues igual Sigue ha tocado El brazo Por detrás Agradecemos mucho A Dan García Esta repetición Para que La gente pueda decir Si lo es o no lo es Movimiento en el poste Abajo Solo No anota El triple rebote Otra vez Rebote para Rogers Lanzamiento de dos Tampoco anota Rebote de Varela Se la da para Miriam Jiménez Sale rápido Transición Jiménez Moviendo para Varela Varela Moviendo ahora Galán Varela Sacando para la esquina Miriam Jiménez No anota Rebote para Se la da para donde Fondo Que ha tocado Smallwood El primer riesgo Que Estaba luchando Esta Este balón Vuelve a cancha Uchuku Que O tiene algún problema Físico O O cree Jordi Juste Que Es muy pequeño Para Competir con Los grandes De Obradoiro Pero Y Uchuku En nueve minutos Lleva ocho puntos Jugando muy bien Este Vich Extrapass Lanzamiento de Miriam Jiménez No anota Pero ahora ha jugado muy bien Y lo vemos Uchuku Otro rebote Transición Marcando los pasos Excelente 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 Vanik Ya ha recuperado Del problema Que había tenido En el hombro derecho La falta personal Es la cuarta De Cartagena 45 segundos Para llegar Al final Al tercer cuarto Más seis Para Cartagena Más seis Para Cartagena Y Momuso Obradoiro Que no reacciona Alguien Tiene que coger El relevo A Sergi Quintela Tiene que haber Más jugadores Que Se sumen No anota Lo ha hecho Todo bien Menos La definición Vanik Para Cabrera La jugará De tres Cortos Lanzamientos Rebote para Ganan Y la falta De Vanik Son dos tiros libres Esto es un regalo Esto es un regalo Porque Le regala Dos tiros libres Este bicho Hablando con el árbitro Este bicho Un tío Que Sabe gestionar Solo No solo habla También Golpecito La espalda Y van a hacer Dos tiros libres Para Ganan Anota Primero Va a tener Un segundo Lanzamiento Falla Segundo Rebote Poderoso Para Vanik Otra vez Votando Con la izquierda Ahora con la derecha A punto De perder Cabrera La falta Personal Es la tercera De Obradoiro Tercera De Obradoiro En este periodo Gonzalo Rodríguez Que Se queda mirando No ganan Se frustra Vamos ahí Como se le escapa Y ahí El contacto Llega Un segundo Tarde La falta Existe La falta Existe 54 49 Hablando El abrito Con la mesa 15 Segundos Para terminar Este Tercer Cuarto 54 49 Por delante El conjunto De Cartagena En casa Está mostrando Mucha solidez Odilo Cartagena Le queda La falta Para hacer A Obradoiro Vamos a ver Si sabe Gestionarla A Nick El pase Está con un pequeño La falta Es la cuarta Varela Sí que lo sabía Hace la falta Y Alex Hablando con Cabrera Diciéndole La jugada Que van a hacer Que ha ido Directamente Ahí En la mano Uchuku Lanzamiento De canasta En el último Segundo Acaba Lotando Más 7 Para el conjunto De Odilo Cartagena Cuidadín Porque Obradoiro No está Llegando Ni a los 50 Puntos Al final De este Tercer Cuarto Más 7 Para Odilo Cartagena Aquí se va a poner El balón En el juego Acaba de empezar El último cuarto 5, 6, 4, 9 Cuando va a Lerar 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 Vaní Lerar Y Jordá Terminada Y Jordá Y las faltas En el ataque De Tuduchiku Ahí Enganchado Con su defensor Y las faltas Personales En el ataque Cuando Varela Varela Buscando el pase Para Estevich Abriendo la zona Tomeo Rigo Intenta la penetración Abriendo Extrapaz Galán 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 El pase Para Estevich Lanzamiento Y canasta Dos más uno La canasta De Estevich Y la falta Personal Ha saltado Ahí a puntear Le ha picado La mano Y es un Dos más uno Cinco seis Cinco uno La canasta De Estevich 9-29 Anotando 5-6-5-2 5-6-5-2 5-6-5-5-2 5-6-5-2 Penetrando Yodash 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 Banik Banik Marcando los pasos Lanzamiento A canasta Buscando la tabla Y ahora está Con mucha confianza Pero con mucha confianza Madre mía El lanzamiento A tabla 5-8-5-2 Varela Yo creo que no puede tardar mucho Y falta el ataque de Alex Galán Se pone las manos en En el rostro Le dice Árbitro Se ha dejado caer No es la repetición Cuando corta Alex Galán Ahí en el corte Como se le estaba esperando Ahí Yurda La falta en ataque Es clara Ha habido faltas En el balón de banda Y Banik Realmente está jugando Muy bien 5-8-5-2 Intenta anticiparse Se va Banco Galán Que Con todo lo que ha pasado Estaba descentrado Ahora mismo No le salía nada Costeando Tomé Orrigo Gerard Blatt Gerard Blatt Gerard Blatt Se la juega de 3 Triplazo 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 Gerard Blatt Descaradísimo Acaba de entrar Prácticamente Y coge este tiro Desde la esquina Presionando por detrás Derruba la cartera Varela Es un 3-1 Guchukú No anota Con rectificado En el aire Parecía que la iba a hundir Varela Tiene que parar Contra la que Tuve Orrigo Tuve Orrigo Moviendo el balón Finta Extra paz Para lanzamientos de 3 No anota Rebote para Cartagena O digo Cartagena Que pone calma No quiere precipitación Y Obrador Ahora mismo Tal y como está el partido Se está precipitando La presión empieza a llegar Gerard Blatt Gerard Blatt Si la juega de 3 No anota Se bote para Vigovich La falta personal Dice Jorge Baena Varela La falta de Guchukú Lo está cogiendo Menos Rigo Volviendo Para Varela Cuando va a tardar En volver Sergi Quintela Lo estamos echando De menos Miriam Jiménez Que bien Que bien Que bien Que bien Que ha cortado Que bien Que ha recibido Como ha definido 6-1-5-4 Más 7 Ya le ha hablado Otra vez Se la juega de 3 No anota Está Muy liberado Y es por eso Que está lanzando Triples Miñán Jiménez Va a jugar Largo Varela Para Tumendo Rigo Interior Para Estevich Que bien Que ha puesto La mano Ahí Que bien Que ha puesto La mano Le ha tocado En el cuerpo De Estevich Le ha enganchado Perfectamente Por donde se iba a ir Y Rogers Vamos ahí Como Le va a cubrir El fondo Y si si Le toca el balón En el cuerpo Recupera el balón Estevich Diciendo que no Con la cabeza Gerard Blatt Vamos a ver Que hace ahora Gerard Blatt Si vuelve a tener Un tiro liberado Blatt Volviendo para Smallwood El francés Fintando Lanzamiento Ganasta Se había quedado Ahí Se había quedado Con el mismatch Con un pequeño Y ha aprovechado Perfectamente El ace del Platt Juventud Para anotar Vuelven los nueve Puntos de diferencia Y hasta en cancha Sergi Quintela Junto con Varela Y la falta Ahora otra vez De Smallwood Sobre Estevich Es la cuarta De Odilo Cartagena Cuarta Y el rebote Vuelve a ser Para Cartagena Madre mía Qué buena situación Jordán moviendo Para Smallwood Ganar línea de fondo No La saca Estevich Había hecho Muy bien Gil Pero ahí Se tiene que anotar Rápido Si no Nikovic Millán Jiménez No anota Sigue fallando Mucho Sigue fallando Mucho Rebote Para Alec Churda 5'48 Más 9 Va a haber un doble cambio En el conjunto De Obradoiro Y ahora Blat Bloquea directo Smallwood Le roba la cartera Estevich Tenía que haber doblado Antes Villán Jiménez No Y la falta Serán dos tiros libres La reconoce Alex Churda El de Alicante Ahí Y Y Ángiménez Vuelve Alberto Martín Porque Hablade En los últimos Ataques No había estado Acertado Acertado Y tampoco Había estado Bien dirigiendo Después del triple Que había anotado 5'24 Pues sigue fallando Segundo de Mirán Jiménez Sigue fallando Otra vez Madre mía Cuando Alberto Martín Fallando Rebote para Obradoiro 5 minutos Pascando para Sergi Quintela Va a jugar largo Quintela Abriendo Lanzamientos De 3 No Y veremos Ahora cuando Tarda entrar Leimannis Leimannis Tiene que entrar Lo ha fichado Para marcar Diferencias En estos partidos Se la juega Stevens Tampoco Yo creo Leimannis Es urgente Que vuelva A cancha Se la juega De 3 No anota Cartagena 4'5 Y ahí Está perdonando La sentencia Odigo Cartagena Canasta Canasta De Varela Alberto Martín 6'3 5'6 7'7 Hay un mismatch Ahora le da balón A Smallwood Una muy buena situación Smallwood Fintando Smallwood Fintando Lanzamiento De canasta Es un canastón Lo ha hecho Perfectamente Lo ha hecho Perfectamente Y Smallwood Que anota Varela Se la juega Desde 7 metros No anota Y está en 6 de 26 triples Obradoiro 6 de 26 triples Lleva 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 Obradoiro Ha ganado Alimer Caoviedo Baloncesto En Morón Ha ido Todo el partido Por detrás Pero ha sido capaz De darle la vuelta Al marcador Balinotti Ha sido La gran estrella En el tramo final Los tiros libres Han sido definitivos Por parte de Alimerca Oviedo Madre mía Qué estadística La de Balinotti 37 puntos 6 de 11 En tiros de 2 6 de 9 En tiros de 3 7 de 8 Tiros libres 4 rebotes 3 asistencias 38 de valoración Primera victoria Alimerca Oviedo Esta temporada Y Morón Ahí perdonando Morón Que lo ha tenido Anota al primero Stevens 65 57 Quedan aún Casi 4 minutos Segundo tiro No anota Stevens Le bote para Smallwood Pase para Garuba No tanto mucho Le da el balón Alberto Martín Estaba ahí Casi caminando Primero antes de Dar el pase El pase interior Lo corta Lo ha visto todo el mundo Cortaba Garuba Pero No ha salido con superioridad Davison 3 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 Replazo de Davison Por eso tienen estos jugadores Leimanis Davison Sergi Quintela Pues Davison acaba de aparecer Garuba Llega tardísimo Garuba se ha despistado El segundo No se le puede dejar Ni un centímetro A Davison 6 5 6 0 ¿Cuándo? Garuba Garuba que supera a media cancha Garuba se frena Con Smallwood Alberto Martín Con Tapón de Stephens Es que es muy complicado Lanzar delante de Stephens Falta nada Que bien Banik Que bien lo ha hecho Banik Yo creo Quiero romper una lanza A favor de Banik Porque Lo más lógico Cuando te ha pasado Una Una situación Como la que ha vivido En el partido Que se le ha salido El hombro Es Pues borrarse Borrarse Porque Todo el mundo lo entendería Pero él ha querido estar Y está asumiendo Liderazgo 6 5 6 0 6 5 6 0 Garuba que Ve como Jordi Juster Les quiere decir algo Y hacen ahí Un tiempo muerto Improvisado Pero de De dos segundos Cuando Alberto Martín Este para Garuba Garuba Moviendo El balón Banik Alberto Martín Se la va a jugar El pase para Smallwood Un segundo La falta personal La canasta La falta personal Y la canasta Espectacular Ahí En el último segundo El grito Del francés Un ala Que lanzamiento De Smallwood Vemos ahí Como le da el balón Se gira El paso Hacia atrás Este bag La falta Encima De la bocina Vemos ahí Como Banik Le golpea Animándole Puede ser definitiva Esta canasta Está haciendo un partidazo El ex De Pride Juventud Muy bien De momento En esta situación Porque está teniendo Un partido redondo Está Dominando Y sobre todo Anotando canastas En momentos claves Lleva a 12 puntos No 14 Y ahora 15 Lleva 15 puntos 4 de 6 tiros De 2 2 de 3 triples 1 de 1 tiros libres 3 rebotes Y 15 de valoración Un más Brian Max Smallwood Empezó Menorca En En Le Plata La temporada pasada En el Plata Juventud Y ahora Aquí en la primera FEP En Odilo Cartagena Que está cerquita De sumar Una nueva victoria Una nueva victoria Punto de robar Ahí Germanson Y se vuelve a quedar Presionando Los dos equipos En bonus Los dos equipos En bonus La media cancha Larga distancia Carastón Para poner aún Más ajustado Del partido 6-8-6-3 Quedan dos minutos Defensa individual Por parte del conjunto De Obradoiro Interior Que bien Que bien que ha marcado Los pasos Que se lleva El tapón De Stevens Smallwood Ahí porque no Lanzado Sale en transición Lanzamiento Forzadísimo No Pero Llega Stevens Para anotar 6-8-6-5 1-40 Parcial de 0-5 Y entramos En un final De infarto 6-8-6-5 Alberto Martín A ver Quien está más sólido Aquí Hermansón Hermansón Se la juega Que oxígeno Que da esta canasta Que oxígeno Que da esta canasta Madre mía Canastón De Hermansón Asumiendo Liderazgo Cuando Sergi Quintena El lanzamiento De Davison Se pone A 2-7-0 6-8 Triplazo 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 De Davison Madre mía Que canastón Que acaba de conseguir Espectacular Se pone a 2 De momento Jordi Juste Que no Gasta el tiempo muerto Se está jugando El Valladolid 36 Fue la hora El 52 Más 16 Del equipo Madrileño Y Orense 57 Grupo Alega Cantabria 51 Orense De momento No ha perdido Ningún partido Atacando Lo digo Cartagena La falta No Ha tocado en el pie Los dos equipos En bonus Gerard Blat Último minuto Y un segundo Para terminar El partido Bombuso Obradoiro Que Está viendo Como aparece El talento Para intentar Sumar la victoria Sería una victoria Increíble Teniendo en cuenta Como ha ido El partido Aleix Jordà Se queda sin Opción Balik Y hay falta En ataque Hay falta En ataque Falta en ataque En el bloqueo De Aleix Jordà 47 segundos 70 Ahí lo vemos Pues Yo no he visto Contacto O sea Ha habido contacto Se ha lanzado Debería haber sido Técnica por flopping Pero Falta no Cersei Quintela Quintela Veremos Quiera sumer Ahí Davison Los dos equipos En bonus Davison Davison Delante suyo Garuba Davison Davison Abriendo Fintando El lanzamiento Muy forzado Y hay falta Personal En el tiro De dos Hay falta Personal De Garuba En el tiro De dos Que dice Que no 25 segundos Cinco décimas Este final Va a ser largo La repetición Como finta Es de dos Y la falta No es de Garuba Es de Bandit Garuba Está diciendo Que con la pierna Saca la pierna Para que haya contacto Mikovic 70 68 70 68 La responsabilidad Para Mikovic Falla el primero Mikovic Llevaba 0 de 0 En tiros libres En el partido De hoy No hace falta Que Decir que el rebote Es clave El serio Mikovic Fallando 25 segundos 25 segundos Y 5 décimas Rebote Falla también Mikovic Sí Rebote ¿Para quién? Para Steven Se la queda Vanik Da el balón Acompañar Vlad Y este para Garuba Garuba Que intenta pasar Medio cancha No saben hacer la falta Porque se juega El triple Pero acaba de notar Triplazo 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 Ahí Creo que Se la ha jugado Jorda Anotando El triple En contraataque Quedando 14 segundos Madre mía Si hubiese Fallado Hubiese dado La posibilidad De Forzar La prórroga O Ganar El partido A Monbus Obradoiro Ahora son 5 puntos Se le complica De qué forma Al conjunto Gallego Pero Jorda Ha sido Inconsciente Creo ahí Evidentemente Se convierte En un líder Este jugador Que Está Cogiendo Responsabilidad A sus 29 años Lo está Disfrutando Y lo estamos viendo Ahí cuando está jugando Que le da Absolutamente Todo igual Va A Todo Ilusión Máxima Ambición Máxima Va a ser Balón de Campo de ataque Balón de banda Jordi Juste dice que sí 7-3-6-8 Más 5 Quedan 14 segundos Va a sacar de banda Sergi Quintera ¿Quién se la va a jugar? Davison O Leimanis O se va a abrir Stevens El lanzamiento Tiene que ser rápido Quintera Quintera Se la quiere dar A Stevens Este para lanzamiento De tres Dreimanis No nota Rebote Rebote Stevens se ha lanzado No pasa nada No tiene que haber ahí Nada Stevens iba rápido Para intentar Tocar el balón Y vemos ahí que Sí que Empuja Y choca Contra la Publicidad Pero en ningún momento Stevens Lo hace con mala fe En ningún momento Lo tiene Muy cerquita Odilo Cartagena Lo tiene Muy cerquita Ahí como No quiere sorpresas Jordi Justen No hace la falta El pase largo Para Garuba No tiene que lanzar Aguanta Aguanta Y va a ganar Cartagena Odilo Cartagena Que va a ganar Garuba Que aguanta Y la victoria Se queda en casa Victoria importantísima Para Odilo Cartagena Es la segunda Ya que suma En el Esta temporada Impresionante Como ha jugado Impresionante Como ha jugado El jugador Alicantino Alex Yurda Anotando El triple Definitivo Y suma La victoria El conjunto De Cartagena De Cartagena De Cartagena De Aquí